Muchas gracias, señora alcaldesa. La señora portavoz ya ha dicho que vamos a cambiar el sentido del voto y lo vamos a cambiar y vamos a justificar el por qué lo vamos a cambiar. No es un cambio de voto caprichoso, como tantos hemos visto en el PSOE a lo largo de estos nueve meses de legislatura, donde se decía una cosa y luego, sin argumentar ni fundamentar, se votaba exactamente la contraria. Nosotros sí lo vamos a argumentar. Y lo vamos a argumentar, en primer lugar, porque efectivamente, y nos unimos a la felicitación por la unanimidad que hubo en la Junta Municipal del Retiro y a su presidente Ignacio Murgui, porque lo que hay se votó, señor González, lo que hay se votó no es lo que se está votando aquí. Maticemos. Lo que hay se votó por unanimidad es que se alcanzara un acuerdo sobre una salida al problema que estaba creado, problema que nosotros no negamos. Pero no se dijo cuál era la salida. No se dijo cuál era la salida. Lo que se votó por unanimidad es que se encontrara y que el Área de Desarrollo Urbano Sostenible hiciera un esfuerzo para encontrar una solución a este problema. Por tanto, no prejuzguemos ni predeterminemos cuál debe ser la solución al problema. La segunda de las consideraciones es que, efectivamente, nosotros en la Comisión de Urbanismo se nos hizo el planteamiento por el delegado de Área y por la Secretaría General Técnica y entendimos que, efectivamente, era una vía para solucionar este problema a la revisión de oficio. No obviemos que la revisión de oficio es la última ratio que hay en el derecho administrativo para expulsar aquellos actos o disposiciones que son nulos de pleno derecho y, por tanto, tiene que ser utilizado con carácter excepcional y en supuestos verdaderamente tasados. Aún así, nosotros entendimos que había que solucionar el problema y que estaba justificado. Pero tenemos un informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid que hemos conocido a posteriori y que da una salida que puede ser alternativa y que no supone retrotraernos a la casilla de salida porque, al final, el procedimiento de revisión de oficio lo que supone es que nos volvemos a la casilla de salida sin saber cuál va a ser el planteamiento de futuro. Y eso tampoco es razonable para los promotores que, aun habiendo hecho la demolición, lo que es cierto es que también han hecho una inversión muy importante. Lo que se trata es de conciliar los intereses de los vecinos con los intereses del promotor, que ha hecho una inversión importante y que tenía autorizado una serie de usos y un régimen de obras y, en definitiva, unas actuaciones sobre esta manzana. El informe de 1 de marzo de 2013, que firma concretamente el delegado técnico de la Subdirección General de Edificación y tiene el conforme del director general de Control de Edificación y, por sustitución, el subdirector general de Edificación, Javier del Palacio, Fernández Montes, dice específicamente que, por tanto, en la antigua nave industrial existente que no tiene ningún área o elemento protegido y, en lo que a este marco normativo se refiere, pueden autorizarse actuaciones de demolición completa. Por tanto, es posible, sin necesidad de acudir a la revisión de oficio del plan general, que volvemos a decir lo mismo, que es volver a la casilla de salida y que es un mecanismo absolutamente excepcional en el ámbito del derecho administrativo, estudiar otras opciones que permitan conciliar los intereses de los vecinos con las actuaciones que ha llevado a cabo el promotor, con la inversión que ha hecho el promotor y, en definitiva, con una actuación que, a nuestro juicio, necesariamente iba a redundar en una mejora de la zona, ya que se sustituía una antigua nave, un patio de manzana, por una zona ajardinada con una serie de diosos y con un garaje de cuatro plantas. Por todo ello, señor delegado, nosotros cambiamos nuestro sentido y otro, a la vista de los informes que constan en Gerencia de Urbanismo y de los que no teníamos noticia en el momento de la Comisión de Urbanismo, ¿por qué es posible no revisar de oficio el plan especial si no ir a una modificación que es bastante más sencilla y que puede ser una solución más eficaz, más rápida y que sea más satisfactoria para los intereses de todos los implicados? Muchas gracias.